Hello, class. Good afternoon. Hello. Hoy vamos a aprender otras expresiones, ¿ok? Recuerda que aunque yo no te pueda ver, es muy importante que tú repitas junto conmigo o después de mí. Okidoki. Las expresiones que vamos a ver son... Good morning. Good morning es la expresión que decimos cuando el sol salió y nos despertamos de nuestra camita. Dígla conmigo. Good morning. Otra vez. Good morning. Una vez más. Good morning. Entonces recuerda que good morning es cuando el sol salió. Good morning. Good afternoon. Good afternoon es una expresión que decimos por la tarde. Por ejemplo, si tú estuvieras en la escuela normal, cuando tú vas a la escuela, tú le vas a decir a la teacher, Good afternoon. Porque ya es de tarde, ya pasó de las doce del día. Dilo otra vez. Good afternoon. Una vez más. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Entonces es cuando el sol ya está alto, ¿verdad? Está alto el sol, no acaba de salir, está alto. Una última vez decimos... Good afternoon. Good night. Good night. Good night. Good night es una frase que decimos cuando ya nos vamos a dormir. Good night. Cuando la luna está grandota, como una pelotota, decimos... Good night. Entonces cuando es hora de dormir, decimos... Good night. Alright. Now you. Ahora tú. Te voy a mostrar unas pictures. Pero la teacher no va a decir las frases. No va a decir ni good night, ni good afternoon, ni good morning. Tú las tienes que decir en casita. ¿Listo? ¿Listo? Goodbye, class. Esto ha sido todo. Te dejé lo que tienes que hacer en tu classroom. Bye, bye. 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 ¡Gracias!